Te voy a llenar detallada, ya estoy a todo escucharte decir tantas pendejadas El fue que nos pasó, el momento se estaba en amor Si hasta hierba estaba entre a los ojos, para evitar pasión Si es mejor decir adiós, no tiene caso si hay que ir a hacer el mundo Tantos sueños, emociones, el mundo, a Dios historia Digo gracias a Dios por que a ti, solo te los mando Y si fue hermoso, mi corazón se está en amor, no lo debemos creer Y no piense que el tigre en mí, a él no hay que darle tristeza Solo hay que hacerlo feliz, y hazte lo mejor de mí Que yo me llevo lo mejor de ti, que si como pareja fallamos No hay que hacerlo feliz No hay que hacerlo feliz, y hazte lo mejor de mí No me digas nada Recolte la tecañada Ya estoy algo de escucharte decir Tantas perdejadas Y debo gracias a Dios por la bendición Que nos mandó De si fuera nosotros Tu brazo se estando Y como debemos quedar Pensa en Dios Y no piense en ti y en mi Para que darle tristeza Solo hay que hacerlo feliz Quédate lo lector de mí Que yo me llevo lo lector de ti Que símbolo para la etapa Ya no lo sé Para que hacerlo feliz Ya no lo sé Que yo me llevo lo lector de ti ¿Por qué? Que yo me llevo lo lector de ti Que yo leo lector de ti Yo me llevo lo lector de ti Gracias por ver el video.